Celosas están mis novias No sé lo que va a pasar, no sé si con un besito hoy la podré contentar Diosito, ¿por qué me hiciste barrandero y gustador? Si con doce me entretengo, ¿para qué tanto montón? Un amor está por veinte, doce por un batallón Si pensamos en problemas, pobrecito el corazón Ya me pusieron de apodo, botellita de aguardiente Porque todos quieren rumba, con este negro caliente Voy a tener que parar, esta vida segregada Porque mi novia se queda, como potranca encillada Diosito, ¿por qué me hiciste barrandero y gustador? Si con doce me entretengo, ¿para qué tanto montón? Un amor está por veinte, doce por un batallón Si pensamos en problemas, pobrecito el corazón Ya me pusieron de apodo, botellita de aguardiente Porque todos quieren rumba, porque todos quieren rumba, con este negro caliente Voy a tener que parar, voy a tener que parar, esta vida segregada Porque mi novia se queda, como potranca encillada Diosito, ¿por qué me hiciste barrandero y gustador? Si con doce me entretengo, ¿para qué tanto montón? Un amor está por veinte, doce por un batallón Si pensamos en problemas, pobrecito el corazón ¡Soy a en liebe!